Dentro de sus atribuciones, la Comisaría de Higiene Municipal realizó días atrás un control de productos de primera necesidad en las diferentes tiendas y autoservicios de Catamayo. El titular de esta dependencia, Ingeniero José Yaguana, informó sobre el decomiso de varios productos caducados encontrados en algunos de estos negocios. Con los compañeros, con los inspectores salimos a hacer un operativo de control de estos productos. La sorpresa es que encontramos algunos productos en algunas tiendas, supermercados, que estaban en las perchas para ser expendidos al consumidor. Lo preocupante que informó el Comisario de Higiene Municipal fue que entre los varios productos que decomisaron durante el operativo, había algunos cuya fecha de vencimiento se había cumplido en el mes de diciembre. Hace tres meses, entonces la persona que tiene la tienda dice, no, es que ya los estaba por cambiar. Pero, o sea, yo siempre he dicho, si tienen para devolverlos, o sea, no los tengan en las perchas. El Comisario de Higiene Municipal anunció que este tipo de controles continuarán y de forma sorpresiva, ya que el único objetivo del GAT municipal es velar permanentemente por la salud de los ciudadanos de Catamayo. Eso se lo hace con la finalidad de que las tiendas, micromercados no desprendan productos que ya no tienen vigencia, que atentan contra la salud de los consumidores. Finalmente recomendó a los ciudadanos que al momento de adquirir los productos de primera necesidad, se percaten de la fecha de caducidad. Esta recomendación la hizo porque, según manifestó, muchas personas no lo hacen. Todo lo que se encuentra se anota para que la persona que está expendiendo, o el dueño, el propietario, sea la persona que verifique lo que está dando. Entonces, luego de eso, nosotros hacemos aquí un acta para poder mandar para que se destruyan esos productos. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.